Los caballos son todos del mismo pelaje, menos el lunar, cuentan que según la historia, los paisanos tenían los caballos, trompillas de lujo del mismo pelaje y usaban el lunar para salir a dominar, bienvenido. Juan Manuel Reparaz con trompillas de los unos, los caballos que tienen ese pelazo en el medio del cogote significa que están en